¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Yo soy mucho de mandar capturas, por ejemplo, si estás hablando con una persona, pues para enviar la captura completa necesitas hacer por lo menos 5 o 6 capturas. Entonces, claro, lo típico que hacemos siempre, ¿vale? Hacemos 5 o 6 capturas y cuando las pasamos por WhatsApp o Telegram salen desordenadas. Y tenemos que estar diciendo al contacto, mira, la primera es la cuarta, la segunda es la quinta, etc. Entonces, he encontrado una aplicación que de momento me está funcionando genial, que es esta que vais a encontrar aquí. Que la verdad me hubiera gustado que hubiese tenido un nombre más identificativo a la hora de buscarlo en el Play Store. Porque seguramente si yo no hago este vídeo, si el día de mañana quiero encontrarla, seguramente ni me acordaría de su nombre. Se llama SteedCraft, esta que estáis viendo aquí, de color rosa, la de SweetCave. Os voy a explicar su funcionamiento, es muy sencillo. Lo primero, vamos a darle aquí al menú, vamos a darle a preferencias y vamos a poner donde queremos que salga la foto final. Yo la tengo por defecto, ¿vale? Y esto incluso lo tengo marcado por defecto para que no me borre la foto cuando haga la captura. Sino que conserve la foto original más el editado. Bien, una vez hecho esto, le vamos a dar aquí a este menú flotante que está aquí, a este signo más. Y podemos hacerlo automáticamente, que en mi caso prefiero hacerlo manual o manual. Le vamos a dar a manual, vamos a elegir esta captura que veis aquí y esta, y le vamos a dar a done, que es hecho. Entonces, ya veis la captura aquí. Bueno, yo he hecho dos capturas, puede haber cinco, diez, quince, todas las que quieras. Si dejamos pulsado, podemos poner abajo o arriba, ¿vale? Por si, por ejemplo, no concuerda a la hora de enviarla. O sea, las ordenamos primero y es estupendo. Le damos aquí al botoncito del disquete para guardarla. Sale el circulito y le damos a view, que es ver en inglés. Una vez que ya la tengamos, pues os voy a explicar unas cositas que, a mi modo de ver, están muy pero que muy bien. Entre ellas, bueno, si le damos a este lápiz que estáis viendo aquí, podemos editar la foto. Con dos dedos, subimos y bajamos por todas las capturas. Suponemos, bueno, supongo que, por ejemplo, has enviado la captura de un menor, por cualquier cosa, sale tu hijo, tu sobrino, lo que sea, y quieres taparle la cara. Pues le das aquí a blur y podemos utilizar o bien blur o bien mosaic. Si le damos a blur, pasa esto. Creamos un pequeño campo opaco encima para que no se vean las letras. Hasta ahí todo correcto. Bien, si le damos a mosaico, vamos a hacerlo aquí encima. ¿Vale? Esto sería como el efecto pixelado que sale en la fotografía cuando sale un menor en la tele. ¿Vale? Pues también podemos pixelarlo, por si queremos pixelar la foto, el nombre o incluso el número, por si sale ese. Y ahora supongo que, por ejemplo, le quieres indicar a alguien que vea algo. Entonces le damos a color, elegimos el color que queramos, yo en este caso he elegido el rojo. Y le damos a arrow, que es flecha. Y indicamos con una flecha lo que queremos señalarle a esa persona. Bien, una vez que ya esté terminado, le damos a los tres puntitos. O, si nos hemos equivocado, le damos a la flecha hacia atrás. En este caso vamos a guardarla, tres puntitos. Soft and close. ¿Vale? Que es guardar y cerrar. Y le damos a yes. Guardar con estos resultados, le damos que sí. Y ahí ya veis la captura con todos los movimientos que hemos hecho. Bien, ahora ya simplemente queda borrarla por si no nos gusta. O, aquí, la seleccionamos y la enviamos donde queramos. ¿Vale? No tiene ninguna complicación más, súper sencilla. La verdad que la utilizo a diario para enviar capturas de pantalla cuando son cinco o seis, o incluso cuando son fotos, que son, por ejemplo, cinco o seis fotos iguales de familias, en plan tipo mural o lo que sea. Lo enviáis por aquí y a todo el mundo le sale ordenada. ¿Qué pasa? Que las fotos, bueno, cuando las envías, si una persona sale a querer poner perfil, tendría que ir jugando con esto, así, poniéndola para ponerla de perfil. Esto está hecho más para las capturas de pantalla. Ya sea bien para WhatsApp, Telegram, Twitter o lo que sea. O, en ese sentido, no sé, cuando es, por ejemplo, de una página entera. Por si queremos hacer un... o sea, enseñar una página entera. Supongamos que estamos en... bueno, en mi perfil de YouTube. Suponete, www.youtube.com barra marquezg. Y queréis hacer una captura desde el banner, el logo de mi canal, hasta el último vídeo. Pues podéis hacer scroll, 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 ¿vale? Entonces, pues, para eso valdría. Así que nada, simplemente eso. Es una aplicación que me ha gustado bastante, que quería traerosla, ya que la otra no funcionaba del todo. Y bueno, seguramente con esta más de uno, pues, le voy a alegrar el día. Así que nada, un saludo, gracias por verme. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.